Es una líder, porque ha trabajado, porque conoce del tema y es nada más y nada menos que la directora de Prosperidad Social. Ella es Cielo Rusin, que Cielo, bienvenida a Bésame. Buenos días. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días, Connie. Mónica y a toda la audiencia de... Nati. Tiene cara de Mónica. Tiene cara de Mónica. Tiene cara. Es cierto. Es cierto, tiene cara de Mónica. Se iba cambiando el nombre. Bueno, y a toda la audiencia de Bésame, también un saludo especial. Bueno, directora de Prosperidad Social, que ha sido una bandera de este gobierno, y creo yo de muchos gobiernos, de ayudar a las personas que realmente lo necesitan, que han trabajado, que no tienen un auxilio, y hoy tenemos buenas noticias en esta transición de programas anteriores hacia los nuevos programas de este gobierno. Exactamente, Marcelo. Bueno, la gran noticia es que ya este fin de semana, a partir del 29 de abril, iniciamos el pago de lo que hemos denominado la transición hacia la renta ciudadana, que, digamos, es sobre la base legal que tenemos temporal de lo que era el programa de Familias en Acción. Estamos garantizando un mejoramiento sustancial para los hogares en extrema pobreza, priorizando 466 municipios del territorio nacional, esto basado en lo que nos arrojaban mapas de hambre, digamos, índices de desnutrición muy altos, y para el resto del territorio igual, en la, digamos, conformidad con la conformación, la composición del hogar, y previo cumplimiento de corresponsabilidades que es lo que ya existía, digamos, en materia de salud y educación, las familias van a ver aumentados sustancialmente sus ingresos, familias que anteriormente recibían entre 25, 90 mil pesos promedio, ya dependiendo de los que están en extrema pobreza y cumplen los requisitos, van a recibir 500 mil pesos, es un pago bimestral, porque, pues, es lo que tenemos ahorita para operar, es decir, recibirían un promedio de un millón de pesos, ese es el techo, digamos, y, pues, la idea es, también estamos priorizando a indígenas víctimas de desplazamiento forzado de estos territorios, e independientemente de que no se encuentren los 466 municipios priorizados, todas las familias van a recibir un ingreso por encima de la línea de pobreza, y un ingreso, pues, digno, digamos, que como mínimo les va a garantizar acceso a los bienes de primera necesidad. Sí, que no aguanten hambre, Connie, que por lo menos tengan su comida ahí en el plato. Directora, algo muy importante, y es que como buenos colombianos siempre hay colados, que eso es lo que todo el mundo está desesperado, y porque este se coló, y porque a este sí le dieron, y a mí no me llegó cuando hay personas que verdaderamente lo necesitan. Bueno, ustedes han empezado un trabajo súper importante con esto, y es hacer como un filtro muy exhaustivo para que estos colados no se pasen en este beneficio que van a recibir. Llamado el plan antifraude. Exactamente, sí, estamos trabajando en un plan antichoque contra la, para los colados, y es un ejercicio inédito, digamos, que ya arroja resultados, se trata de un poquito de voluntad para que el recurso fuera canalizado y focalizado allí donde más se requiere, y pues la idea es que estamos cruzando bases de datos como ADRES, como las bases de pensionados, en fin, y ya nos encontramos con muchas personas que eran o aspiraban a ser beneficiarios, y que pues no cumplen con los requisitos, es decir, no están en extrema pobreza o situación de vulnerabilidad. ¿Qué tiene que hacer Cielo? Perdón, que le diga Cielo. No, 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 le diga Cielo. No, le dijo Cielo, mi mejor amiga, ¿qué es eso? Tengo un nombre que va con el afecto increíble, así que... Además, Cielo. Cielo. Además que su nombre es un nombre que suena mucho, yo sé quién es usted realmente... Yo sé quién es Cielo Rosinque. Yo sé quién es, Marcelo. Dos cosas, la primera, los que ya están inscritos, ¿qué deben hacer para reconfirmar y para mirar fechas, etcétera? Y lo segundo, los que no han alcanzado a inscribirse, ¿qué deben hacer para quedar inscritos? Sí, Marcelo, bueno, la información está disponible en la página de Prosperidad Social, www.prosperidadsocial.co.co. Ahí está el listado de los inscritos. Se van a encontrar con que algunas personas están suspendidas. ¿Qué quiere decir esa suspensión? Que en ese cruce de base de datos y en ese ejercicio antifraude que estamos haciendo hay alguna anomalía. O en la encuesta, o que aparecen reportados mayores ingresos. Dato que no concuerda. Exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A esas personas les estamos dando la posibilidad de subsanar, de verificar. Estamos viendo si puede haber un error en ese cruce de datos que es posible. Y en el caso que demuestren que cumplen los requisitos, igual se les guarda y se les da un retroactivo. Pero por ahora el pago está suspendido hasta que no verifiquemos. No pagamos, digamos, un solo peso si hay algún riesgo de que la persona no cumpla. De claridad. Exactamente. Ahora, los que no se han registrado, los que no aparecen en esa base inicial, la buena noticia también es que se van a abrir inscripciones. Estaremos informando, eso será por ahí, yo creo que en máximo unos 15 días ya estaríamos dando la fecha. Se va a extender hasta mediados de junio más o menos también la nueva inscripción para las familias que cumplen los requisitos. Y se nos quedaron por fuera que de pronto no alcanzaron a hacer su inscripción. Perfecto. ¿La Ducuara tiene preguntas desde la virtualidad? Gracias, gracias, Marcelito. Yo no le digo mis cielos y con todo el respeto, pero sí. Qué lindo, le digo yo. Le iba a preguntar, bueno, estamos hablando de esos requisitos y muchas personas que están escuchando dirán, pero yo aplico, no aplico, ¿cuáles serían esos requisitos y a qué grupo exactamente va dirigido este subsidio? Sí, pues estamos enfocados en atender el grupo A, ¿está bien el sonido? Sí, está perfecto. El grupo A y B del CISBEN, se trata de familias que tienen sus hijos o en la primera infancia o que están escolarizados, cuando están en la primera infancia, pues se les pide que hagan la corresponsabilidad en materia de salud, pues que hagan una verificación médica, que digamos que hagan un seguimiento y escolarizados, obviamente que nos muestren los respectivos comprobantes. Y pues estar en situación de extrema pobreza, obviamente lo que hace es que tenga una prioridad. Hemos diseñado un aplicativo y se da la oportunidad para comentarles, en la página que refería de Prosperidad Social, hay una especie de calculadora, un simulador, entonces la familia ingresa y dice, vivo en tal territorio, tengo mi composición de hogares de tal manera, y ahí les va a decir cuál es el ingreso al que pueden aspirar. Es una forma muy práctica, digamos, porque esto no es lo mismo tener uno o dos hijos para mantener a tres hijos. En fin, nos basamos como en esa composición para determinar el ingreso. Y es lo que esperamos todos los ciudadanos, que pagamos los impuestos juiciositos, que esos dineros vayan a personas que realmente han trabajado, se han esforzado 20, 30 años, vendedores ambulantes, personas que han guerreado la vida y que ahora merecen esa recompensa, ese alivio de decir, oye, esto tuvo un resultado en el tiempo. El banco agrario que funcione, tiene, y es un requisito tener una cuenta en el banco, ¿cómo se maneja eso? Sí, a ver, el banco agrario en esta oportunidad es quien va a garantizar la dispersión, esto digamos que pues porque nos resultó ser quien nos ofrecía mejores condiciones en términos de calidad, precio, cobertura, nos garantiza un acceso a todo el territorio. Él va a trabajar, es muy seguramente también, siempre ha sido el caso, los que garantizan la dispersión trabajan también de la mano de aliados, dependiendo del territorio, digamos. Sin embargo, el banco agrario, por ejemplo, tiene presencia en más de 400 municipios donde ningún otro... Es el banco de la provincia. Exactamente, donde tenemos como más dificultad para garantizar el acceso, el ingreso, bueno. Para recibir el beneficio, entonces en este momento el banco agrario lo que sé es que están mirando quiénes ya estaban bancarizados, qué cuentas se encuentran activas y a dónde se puede garantizar que la persona puede reclamar el recurso, sino automáticamente, en el momento que aparecen registrados que van a recibir el beneficio, con la sede y el número de teléfono, se les va a contactar o se les está ya contactando y tienen la posibilidad de aceptar ser bancarizados, porque puede que la persona no quiera ser bancarizada. Con la llamada telefónica al aceptar esa bancarización, digamos, no tiene que tener tarjeta de débito, se genera para los pagos un código, como hacen normalmente los bancos. Sí, sí, que ya eso está muy avanzado. Exacto, y con eso pueden retirar. Sin embargo, pues las posibilidades de la bancarización, que es como el objetivo y lo que queremos lograr, es pues que hay una cuestión de inclusión financiera y también de acceso a todo lo que es la red de bancarización, digamos, para préstamos, es como una formalización también de esas personas y es un plus que para nosotros es muy importante dentro de la perspectiva que tenemos también de formalizar, de dar garantías, de crédito, o pues, digamos, algunos de esos problemas que existen en Colombia que son tan graves como el gota a gota, que es algo que además es a nivel regional. Claro, ahí tienen otra opción, otra oportunidad. Exactamente. Mi cielo. Mi cielo. Mi cielo porque soy gente de Bésame. Bueno, directora Cielo, la pregunta es, ¿a partir de cuándo empiezan los pagos? Del 29 de abril, eso de manera escalonada, digamos, se está informando porque siempre es dependiendo del municipio, las fechas, pero a partir del 29 de abril y normalmente ya en esos primeros días ya aspiramos a haber garantizado toda la dispersión, vamos a hacer, y me permiten, si me permiten la cuña, un evento de pedagogía, digamos, y de lanzamiento de este programa. Justo el 29 de abril, justo el 29. El mismo día que arrancan a hacer los pagos, esa es una jornada pedagógica. Las personas de Bogotá, Cota, Funza, Mosquera, Tenjo, Soacha, Sibate, Sopola, Calera, Chía, Cundinamarca, tienen que ir a ese evento porque es una jornada pedagógica donde además estará el señor presidente Gustavo Petro. Efectivamente, y vamos a tener también una, digamos, una oferta institucional, jornada de vacunación, vamos a presentar algún circo, actividades para los niños, les vamos a entregar también un detalle que coincide además con el Día del Niño, va a ser una jornada muy bonita, y sobre todo que nos permitirá, pues, presentar este programa y como las aspiraciones del nuevo gobierno, una oportunidad también para escuchar al señor presidente. Entonces, para quienes quieran asistir, también los invitamos a que se conecten a la página y ahí incluyen sus datos y les llega un correo de confirmación, un mensaje de confirmación. Bueno, hay varios enlaces que vamos a compartir. Sí, uno, dónde pueden hacer el cálculo y dónde pueden como mirar esos datos también para que se registren a la jornada pedagógica. Les vamos a compartir todos estos links ya para que ustedes empiecen a trabajar porque dentro de cinco días arranca el pago de este subsidio que la gente estaba súper pendiente. Así que si necesitan toda esa información, les compartimos los tres links de una y ustedes tienen la oportunidad de recibir este dato tan importante. Pues, mensaje final, Cielito, digo, no, señora Cielo, directa a la Prosperidad Social. Cielito, lindo, juicio a la voz. Nunca le había encantado esa canción. Esa es serenata, no me la esperaba. Ni con Marcelo Cezán. Ni con Marcelo Cezán, hágame el favor. Ahí están nuestros amigos y amigas de Bésame. El mensaje final de, uy, de esperanza, de tranquilidad, por favor, a través de la Dirección de la Prosperidad Social en Colombia. Pues, a ver, que los hogares que se encuentran en este momento en situación de pobreza, de pobreza extrema, son una prioridad de este gobierno. Sabemos que hay muchísima necesidad en todo el territorio. Que adelantemos esta campaña, por ejemplo, antifraudio, lo que nos permite precisamente es hacer un filtro y garantizar mayor cobertura. Es decir, la voluntad política la tenemos de llegar y de impactar a todos esos hogares que sabemos que están en una situación de necesidad. Queremos generar una situación de autonomía, superar ese modelo asistencialista que caracterizaba este tipo de programas de transferencias bancarias. Tenemos la voluntad política es infinita. Lamentablemente tenemos unos recursos limitados que estamos, digamos, acá, valga la pena decirlo, los estamos triplicando en la inversión, digamos, para este programa. Por ejemplo, ahorita se hace una inversión de 7 billones de pesos. Sigue siendo, digamos, insuficiente ante tanta necesidad. Pero tenemos toda la voluntad de que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar. Y precisamente de priorizar de la mejor manera para garantizar lo que no son, no deberían ser privilegios, sino son derechos que tienen los colombianos, digamos, en Estados Unidos. Y un poquito de paciencia porque estamos en transición. Eso requiere todo un protocolo, todo una... Ajustes para poder llegar a otros grupos poblacionales que sabemos que también la están pasando muy mal. Pero por ahora la base legal con la que optamos es esta. Y la idea es al menos allí focalizarnos con un mejor ingreso y unas mejores condiciones. Y la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Bueno, no les di el número de WhatsApp de Bésame para que ustedes nos pidan esta información. 3-17-243-5777. Eso está ya reventado ese WhatsApp. Ya. Ya le vamos a compartir el link para que... Envíelo antes de que... Hay tres enlaces ahí, mire cuál es el que necesita y de una vez lo aprovecha. Ay, directora, muchas gracias. Esta es su casa y gracias por escuchar Bésame también. No, a ustedes muchísimas gracias por, pues, permitirme esta presentación y por hacer Renata tan divina que no me esperaba. No, 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 ya, ya quedó. Una canción que quiero escuchar de Ricardo Montaner, de Franco De Vita, de Camilo Cesta. Ah, Franco De Vita. ¿Cuál de todas? No basta. No basta. Y esta no lo pidió. Si lo pidió la directora de Prosperidad Social, hay que ponerse el mismo. Bésame. Diga, diga, si lo pide mi cielito, hay que ponerse. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bésame. 97.4 FM